¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. Triunfo Hotel. Cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. En un espacio integrador, los juegos infantiles se dan la mano con las especies vegetales en pleno centro de la ciudad. Les hablamos del nuevo parque de la estación, una zona que se ha reurbanizado y que ahora cuenta con un aparcamiento libre de 20 plazas, además de zonas verdes con césped y especies vegetativas como robles o encinas. El pasado sábado fue la inauguración oficial y la apertura al público de esta actuación que ha tenido como base formar parte de una ciudad medioambientalmente sostenible. Lo que os digo, un espacio integrador, un espacio de disfrute, de poder empezar a hacer ciudad sostenible, que es lo que se ha pretendido en la base de este proyecto, porque ya os recuerdo que teníamos un granito que ya presentamos en su día, el de Cograni, que con su patente de aprovechar materiales de obras y materiales de derribos gestiona una baldosa que recupera esos gases tóxicos de 800 coches y los convierte en inocuos. Así que yo estoy completamente entusiasmado, es algo que ocurre muy pocas veces en la vida, tanto de las personas y en este caso a lo mejor de los políticos, el poder inaugurar un parque, por eso os digo que lo vengáis, lo disfrutéis, lo conozcáis en familia y luego algo destacado. Vais a ver que está el césped limitado por un cordel y unos dibujos de los niños, que son unas pequeñas obras de arte, que nos invitan a que no lo pisemos durante unos días y habrá tiempo de hacer uso y disfrute de ese césped. Este proyecto ha contado con una inversión de alrededor de 600.000 euros y ha sido financiada por el Ayuntamiento, desde donde se realizó un concurso de ideas para que los arquitectos arnedanos pusieran su emoción y sentimientos por arnedo en sus diseños. Ha sido un proceso complejo en ocasiones debido a las inclemencias del tiempo que han retrasado la plantación de los árboles y arbustos con los que cuentan, pero el resultado es más que bueno en palabras del alcalde Javier García. Y es que además la iluminación hace que este parque por la noche sea más especial, además de tratarse de una zona inclusiva, ya que los juegos infantiles cuentan con un columpio para niños con discapacidad. Decir que esto va más allá de un parque, me gusta resaltarlo. No es un simple parque, es una reurbanización de una zona muy importante de la ciudad, una zona céntrica, que nos daba la oportunidad de urbanizar más de 5.000 metros cuadrados, convertirlo en un espacio público de todos para el disfrute, con un corredor que une la ciudad desde el sur hasta el norte y que por lo tanto traspasa, como digo, lo que es un simple parte. Juegos de niños, aparcamiento, estacionamiento libre gratuito, que también es muy importante y una iluminación que yo creo que hace que este parque por la noche tenga un atractivo especial. Y de verdad que estamos muy contentos. Lo decía ahora José Luis, yo creo que hoy en día en la política falta a veces hablar desde el corazón, porque a veces se habla de una manera muy impostada y yo con la sonrisa que he visto en Javier, el primer niño que ha probado este columpio, creo que ya daría por satisfecha toda la legislatura. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. Los artífices del proyecto, los arquitectos arnedanos Menchu Domínguez y Jesús Martínez, también mostraron su satisfacción por el resultado obtenido. Que se disfrute. Estamos contentos de que ya por fin la gente puede usarlo y la verdad que hemos estado contentos de hacer el proyecto, de llevar la obra y de que al final ver tanta gente aquí, la verdad que nos agrada. A partir del pasado fin de semana, grandes y pequeños pueden disfrutar de este nuevo espacio que se abrió al público en un emotivo acto amenizado por el coro del Colegio La Estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!